Yo espero y deseo que los mensajes con los que se hayan quedado a lo largo de esta hora y media en esta conversación que hemos mantenido, fundamentalmente sean que comunicar es una responsabilidad, que cuando decides comunicar, sobre todo de cara a medios de comunicación, tienes que hacerte responsable de las consecuencias, vas a tener que atender seguramente a bastante número de entrevistas y de periodistas y que hay que estar ahí, hay que responder. También me gustaría que se hubieran quedado con el hecho de ser valientes, de intentar no pedir preguntas por adelantado si fuera posible, intentar tener una información de su propia empresa ya bastante compartimentada, segmentada, que la dirijan lógicamente después de haber hecho un trabajo de documentación previo, que eso también es responsabilidad de los emprendedores y sobre todo que no vendan humo. O sea, creo que ha sido Beatriz Aznar de Disruptores del Español la que lo ha citado, pero vivimos en un ecosistema donde es relativamente fácil colar bluffs y colar una información que luego a corto plazo puedes descubrir que no era tan grandilocuente como lo quieren hacer trasladar. Entonces vamos a intentar adelantarnos a eso, vamos a intentar ser honestos. La palabra honestidad en comunicación es muy importante y sobre todo ser conscientes de que esto es una relación bidireccional y que lo que estamos intentando hacer cuando hablamos con periodistas o con medios de comunicación es que nos compren una información, es una transacción. En este caso es una transacción de información. Yo como periodista necesito que tú lo que estás haciendo como emprendedor me resulte interesante porque aquí siempre estamos hablando de información orgánica y una información orgánica tiene que ser interesante, tiene que ser de interés público y para ello también nos podemos apoyar en todo lo que hemos comentado, en una serie de perchas informativas, por supuesto en una base de datos que espero que esté curada, actualizada, segmentada, depende del medio de comunicación y la información que quieras trasladar y sobre todo teniendo en la cabeza que es una relación a largo plazo y que tienes muy pocas balas en el cartucho y que no te conviene desaprovecharlas.